Estás en el mejor momento de tu vida para invertir y construir tu futuro. En Snowball.mx puedes convertirte en socio de empresas con crecimiento exponencial desde solo 350 pesos. Lo puedes hacer desde tu celular. El proceso es rápido y sencillo, además de que estamos regulados por la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Solo regístrate, elige el proyecto que más te guste y comience a invertir para que tu dinero crezca como una bola de nieve.